Un, dos, tres, cuatro Extraña luz Dame la mano y recuerda lo que te digo Te llevo dentro, muy dentro del corazón Vente conmigo, piénsalo bien Quiero brindarte mi querer Aunque se hundan los cielos y caigan los luceros Mi amor por ti seguirá y seguirá Olé con olé y olé Olé con olé y olá Dame tu amor de una vez Dámelo, dámelo, dámelo ya Vente conmigo, piénsalo bien Quiero brindarte mi querer Aunque se hundan los cielos y caigan los luceros Mi amor por ti seguirá y seguirá ¡Vamos allá, tú! Olé con olé y olé Olé con olé y olá Dame tu amor de una vez Dámelo, dámelo, dámelo ya Dámelo, dámelo, dámelo ya Dámelo, 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 dámelo ya Tene, 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 a la de O'K2 Te lo deseo, tú iremos Tene, 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 que todos saben el baile Ayer venían pocos turistas y aquí se hablaba solo en cristiano Después vinieron muchos franceses, muchos senegaleses y los americanos Y así que cuando vas a los floros jamás te encuentras con un castizo Pues ves las caras llenas de barbas, solo escuchas palabras como thank you very well Ten ten ten, ten ten ten, I love you baby, que todo el mundo se apoya el inglés Ten ten ten, ten ten ten, que todos saben el baile Ten 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 Y así que cuando vas a los floros jamás te encuentras con un castizo Pues ves las caras llenas de barbas, solo escuchas palabras como thank you very well Ten ten ten, ten ten ten, I love you baby, que todo el mundo se apoya el inglés Ten ten ten, ten ten ten, que todos saben el baile Ten 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 ten, ten ten, ten ten, I love you baby, que todo el mundo se apoya el inglés Ten ten ten, ten ten, ten ten, que todos saben el baile Ten 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 Gracias por ver el video.